buenas buenas bien les está hablando la soy el futuro porque todos los vídeos que van a ver en este vídeo en este mini blog son del fin de semana pasado que me fui a rosario con mi familia porque digo mini blog no digo blog porque sinceramente me olvidé de grabar en realidad no es que me olvide de grabar yo no tenía pensado hacer un vídeo para youtube que dije así pinta pinta solo un fin de semana sé que con mi familia conociendo a mi familia vamos a hacer una bocha de cosas porque perdemos tiempo somos exigentes productivos vimos bocha de cosas pero sinceramente yo grababa lo que pintaba grabada porque me gusta grabar sinceramente o sea por eso soy youtuber porque me gusta grabar y dije quizás con esto puedo hacer un mini blog no es mucho pero es contenido de contenido nada voy a ir como poniéndolos en contexto porque obviamente no es que yo me ponía grababa con tal contexto a la situación y después grababa la situación sino que nada más yo grababa lo que pintaba y acá estoy haciendo un rejunte de lo que fue nuestro fin de semana básicamente van a ver este rejunte de vídeos y también les voy a ir contando como estoy tainz de nada me hicieron acordar estos vídeos para ponerlos más en contexto nos pintó y no son fines de semana no por nada en especial lo que hicimos escapar un fin de semana pinto y conocíamos gente en rosario por lo que nos llevaban a pasear nos decían que vayamos acá hacemos allá vamos esto lo otro sé que conocimos una bocha de cosas así que nada básicamente salimos un viernes y nos fuimos en tren la verdad que está piola y no en tren era lindo te sentías como en una película viste cuando igual las típicas escenas de tren en las películas bueno porque estaban los vagones que se yo pero en este tren ponerle había comedor había biblioteca no sé qué lo cual estaba cerrado por temas obvios temas pandémicos pero que no existe esa palabra no importa ahora eran unas seis horas divertido si la primera tres horas fue muy divertido las últimas tres horas ya era estresante nosotros hacíamos preparadas y nos acabamos de sentar por suerte nos tocó la parte de la mesita y por en el vagón sólo había dos mesas una era nuestra y en ahí cinco minutos o sea literalmente no había arrancado el tren y nosotros teníamos todas las cartas toda la comida ya estábamos tipo comiendo la mitad de las cosas desastre empezamos a jugar qué sé yo y ya la hora número 4 ya estábamos tipo bueno cuánto falta sacamos los crucigramas es una relación tóxica de los crucigramas porque claro son difíciles hay muchos que no los podíamos terminar y no lo podemos dejar por la mitad porque no puede dejar por la mitad de algo ahora lo primero que van a ver en el mini blog básicamente era lo que fue nuestra mañana el primer día 8 de la mañana y ya estoy viendo tiktoks 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 Mira el papá, mi papá Ya está Vígane, ahora Buen día Son creo que las 8 y media de la mañana Creo que fue la primera que me levanté Y al rato se levantó mi hermana, pobrecita Escúchale mi alarma Y me levanté con mi hermana festejando Porque el ratón Pérez Le trajo plata Así que las regalas de festejo Vamos a ver cómo amanece ¿Qué pasó, Tati? Me llegan los 450 ¿Quién? El ratón Pérez Y miran Ya perdiste 50 ¿Quién? Me llegan los 45 Hola, yo de nuevo, vengo con el primer study time Como ven en el desayuno, si prestaron atención, el plato que se ve son tostadas con jamón y queso Ahora, de nuestra familia, de las 7, somos 3 vegetarianas, una vegana, una que no le pinta comer jamón Y otra 2 que le mandan, ¿no? Éramos literalmente la pesadilla de los chabones que se encargan del desayuno de ahí Entre que empezamos a pedir, no, yo sin jamón, no, yo sin queso, no, yo sin ambos, no, yo solo tostada Yo las me doy al nador porque tienen grasa vacuna Y que encima, las que tomaban café, no les gustaba el café y pidieron que no sé qué Yo por ejemplo no comía ni jamón ni queso porque soy vegana, entonces tuvieron que salir a comprar una mermelada Porque nunca había una familia tan complicada para desayunar Así que nada, eso Lo siguiente que van a ver es básicamente videos así cortitos de todo lo que fuimos recorriendo Todo lo que fuimos paseando, recorrimos muchas plazas, el monumento y demás Un rejunte de videos Un rejunte de videos así cortitos de todo lo que fuimos recorriendo No, no, no Un rejunte de videos así cortitos de todo lo que fuimos recorriendo Un rejunte de videos así cortitos de todo lo que fuimos recorriendo Un rejunte de video Y presionando Un rejunte de continued Y sos malo Un rejunte de video Un rejunte de montaje Un rejunte de metató No es para dos, es el cañón No es para dos, es el cañón No es rap, gorda Te crees porque estabas en Rosario, chiquita, traviesa Vas a hacer lo que quieras con esa bicicleta Contestale, contestale Me estoy grabando Te imaginas cosas que no existen hoy Porque la verdad que te voy a hacer un flow Con mucho respeto Y mucho valor Me voy a cantar esta canción Me voy a rapear porque la verdad que Te voy a hacer en la cima de la montaña Porque la verdad que tu estas en el mar Y yo estoy en la cima del edificio allá ¡Ay, la carita! ¿Rapear? Hey mamá, ponte a rapear Y demostralo todo porque para eso estamos acá Vamos, Florencia Lo mío es el baile, ya lo saben No te quedes a Fran con lo que dice tu hija Soy En la ucla ya tienen un rap motivador ¡Ay, por Dios! Bien, el primer día no hicimos mucho más que eso Recorrimos también ferias americanas Merendamos Seguimos recorriendo Pipumpán Tuki, 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 tuki Nada El segundo día Nos levantamos temprano Para ir a un río A vos tenias que cruzar el río Paraná Para llegar a una islita Mi abuela No sabe nadar Le tiene como pánico A todo este tema Entonces preguntó Che, vamos a ir tipo El barco ¿Es grande? Sí, sí Le dijeron No era un barco No era grande Era tipo una lancha grande O sea, una lancha para cruzar el río Tampoco era que era media hora No, eran igualmente cinco minutos como mucho Mi abuela empezó a entrar en pánico Así que nada Los dejo con los clips del río No, no, no No, no Ah, ahogaste Dabu Hola ¿Querías que nos saca el barrio? Por lo menos que no se enlace ¿Tienes miedo? No No, no quiero ni mirar abajo Nooo Ay, gracias Tranquila No se droguen Yo verá re banco Por suerte se va a quedar con el tío Billy 15 días Vamos, vamos El video Vamos Vamos Quiero sacar una No, yo no tengo miedo La piso aquí Vamos 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 Sobreviste Sobreviste No 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 Hola Hola ¿Cómo les va? Saludos Hola Adiós No 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 A la noche básicamente Era un problema Era un problema porque Ya nos daba paja caminar Caminamos todo el día Recorríamos todo el día A la noche ya te daba paja Claramente Nos manejábamos en auto Teníamos dos autos Uno de las personas que conocíamos de allá Y el segundo que era tipo alquilado ¿No? Ahora, el último día volvimos el auto alquilado Estas personas que nosotros conocíamos de allá No estaban tipo de la noche y ellos ya no estaban Entonces, nada, tenemos que lógicamente pedir dos taxis Que en realidad nos sobraba una persona Estábamos en el auto de Angie Y dijimos, bueno, vamos tres, cuatro con Angie Los otros van en un taxi ¿No se llamó Rata? Nos dio paja Nos dio paja, básicamente Así que aprovechamos cuando Angie se fue a hacer algo No me acuerdo qué se fue a hacer, sinceramente Y dijimos, lo metimos todo Lo metimos todo, ya fue Lo hicimos porque eran nada, cinco cuadras como muchos Y nos empezamos a meter todos No hagan eso No lo hagan No lo hagan Es mirar, señor Y en vez de a mí, lo hagan a Angie Es verdad ¿Por qué siempre terminamos en esta misma situación? De ocho... ¿Cuántas somos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas En un auto en Angie En un auto en Angie Angie no sabe que estamos... De su auto, nos metimos el auto A ver la reacción Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Cómo el chiste? ¡Ya sabía! ¡Ah! ¡Yo sabía! ¡Salvito a la cámara! ¡A rezar! ¡Riza Malena, reza! ¡Malena! ¡Malena, no puedo respirar! ¡No! Pero no ve nada para atrás ¿Para qué? ¡Malena! ¡Tiene agachate! un story time de cuando volvimos de la vuelta nosotros habíamos sacado el pasaje de ida y de vuelta el de la vuelta el horario en un horario choto era a las 12 y 40 ya de la madrugada se entiende o sea a las 12 tipo del otro día el coso de nosotros fuimos un viernes y el coso decía el de vuelta el pasaje el costo es el pasado decía domingo 12 40 no entonces bueno voy el domingo a la noche 12 40 claro 12 40 es el otro día o sea el lunes qué pasó cuando llegamos el chabón tenía el chabón tipo el que trabajaba y nos dice vuelva para acá no pueden viajar me está jodiendo entonces empezamos a preguntar que ese hijo no flaca o sea cáliz el domingo 12 40 esto es ayer hoy ya es lunes 12 40 entiendes no éramos sólo nosotras siete que teníamos el problema eran 20 personas más todas llorando todas tenían un desastre la crisis existencial los trenes no salían tipo el próximo era como que tenía las cinco de la mañana y ni siquiera había pasajes la plata ya habíamos perdido obviamente nos fuimos a el primero que salía era a las 4 menos 20 nos tuvimos que llegar lentamente tres horas en la terminal ahí esperando empezamos a quedarnos dormidas en el piso un desastre pero volvemos nuestro fin de semana espero que les haya gustado el mini blog y esto está acá el vídeo sabe que te quiero una banda y nos bien no 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 no